El día 26 de julio, ingresó por el servicio de emergencia una paciente que había sido encontrada extraviada. Llegó con una orden del primer juzgado de familia, en unas condiciones realmente para poder ser evaluada. Entonces, en este sentido, acá en nuestro hospital se le ha brindado todas las facilidades del caso. Se le han hecho las evaluaciones físicas o clínicas y la evaluación psicológica, dando como resultado los siguientes diagnósticos. La paciente tiene un problema de sordomudez, es sordomuda, tiene retardo mental leve, tiene heteroagresividad. Hay un abandono social porque se le encontró extraviada, refiere que es de tarapoto y no da ninguna referencia. Además, tiene, ha sido víctima de agresión sexual. Ya eso lo ha sido confirmado, pero son antecedentes que ya de hace uno o dos años atrás. Ahora, bueno, ¿cómo llegó desde Tarapoto hasta Caguacho? Con alguien ha tenido que estar, ¿no? Sí, la encontraron deambulando, realmente extraviada y el juzgado se hizo cargo de este casito y ordenó, no, a través ya del juez de familia, ordenó que sea hospitalizada acá en nuestro hospital. Para que una vez que sea evaluada clínicamente o físicamente, pueda esta paciente ser ya trasladada a un centro de agresión. Aparentemente tiene como 34 o 35 años, aparentemente. Es una orden del juzgado, ¿verdad? Sí, es una orden de la doctora Eva Sánchez Angulo. Ella es la juez titular del primer juzgado de familia. Ahora, si en comienzo el Poder Judicial le envía al hospital, pero hay que conocer también que aquí en el hospital no hay una unidad especializada para tener a esta persona. Exacto, no tenemos nosotros un sitio donde poder albergar, solamente tenemos que tenerla, pues, en unos días, puede ser una semana, hasta dos semanas, porque el paciente, pues, si está en óptimas condiciones para salir de alta, se expone también a que acá pueda tener enfermedades intrahospitalares. ¿Y cómo han hecho para tener a esta persona acá? Acá le hemos dado nosotros todo, o sea, a través del SID, porque es un seguro integral de salud que se da a la gente que está en abandono social, el paciente, a la paciente ha sido atendida en todas las áreas. Se le ha dado la protección física, clínica, médica, inclusive el soporte emocional que ella necesita. Pero ya, pues, culminó, está de alta y ahora lo que queremos es, pues, que el juzgado emita una resolución, que estamos a la espera de esa resolución para poder ser trasladada a la ciudad de Ligua. Claro, yo no se la puedo tener más aquí en el hospital porque, como usted menciona, este informe tiene agresividad. Sí, inclusive el día de ayer se ha comportado, pues, de una forma agresiva y los pacientes, pues, también tienen temor, se altera ella, ¿no? Y se le ha dado, pues, un tratamiento para que pueda ella estar, pues, tranquila, pero eso ya más no podemos, pues, no, porque ella tiene que salir de acá ya. El día de hoy también incluso ha querido agredir a los vigilantes. Exacto, también el día de hoy se ha portado mal, inclusive está custodiada por un vigilante que tiene que estar, pues, detrás de ella, ¿no?, para que ella no pueda agredir, pues, a los pacientes que vienen a nuestro hospital también. Inclusive estamos a la espera de la licenciada María Castro porque ella es responsable también, la asistenta del juzgado de familia y ella ya en el transcurso de estas horas ya debe venir para poder estar trasladada. Sí, ya se le való. ¡Gracias!